En su visita a la región Lambayeque, el ministro de Cultura Alejandro Sala Segarra se pronunció sobre el caso del prófugo ex ministro de Transportes Juan Silva indicando que debería voluntariamente entregarse a la justicia. Bueno, ya el ministro del Interior ha manifestado que en los próximos días se deben estar evidenciando resultados. Yo creo que es el compromiso del gobierno también el hecho de poder, digamos, decirle al ministro del Interior que empuje esta situación lo más rápido posible en el tema de lo que es poder ubicar al ex ministro. Y desde acá, más allá de poder ubicarlo, como siempre lo he dicho, sería bueno y oportuno que el propio ex ministro se ponga a disposición de la justicia. Cuando la justicia llama, es importante acudir a ella. Además, rechaza todo tipo de señalamiento al gobierno con respecto a una presunta protección a favor del fugado ex ministro. ¿No hay una protección del gobierno? En absoluto, en absoluto, en absoluto. Acá tenemos un campo absolutamente, digamos, abierto a lo que es la lucha contra la corrupción. Las responsabilidades penales son personales. Quien comete un error tiene que darle cara a la justicia y llevar un debido proceso. Y encarar a la misma con las responsabilidades que corresponden, si es que la subida. Así que lo que se tiene que hacer acá es que el señor se presente. Y si no se presenta, ahí el ministro del Interior ha dicho que en las próximas horas van a haber algunos resultados. Finalmente, opinó sobre la designación de la nueva fiscal de la Nación, Liz Benavides Vargas. Bueno, que actúe con autonomía, que aplique la ley orgánica del Ministerio Público como corresponde, que la justicia en nuestro país no sea politizada, que la autonomía y la división de poderes se haga con la objetividad del caso. Y eso es lo que esperamos. Esperamos en ella justamente esa voluntad de poder trabajar. Y la defensa, la legalidad que está a cargo del Ministerio Público, estamos absolutamente seguros que tiene que trabajarse con la transparencia y con la objetividad que el país requiere. ¡Gracias!